Estamos viviendo un golpe de Estado financiero. Vivimos un golpe de Estado cuando nuestros representantes dirigen discursos a los supuestamente invisibles mercados, solicitando la compasión a cambio de degradar las condiciones de vida de la población a la que deberían servir. El pueblo soberano está siendo sacrificado en el altar del neoliberalismo. Asistimos a un golpe de Estado cuando nuestros dirigentes acatan las directrices de instituciones no elegidas democráticamente, como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, que atienden solo a los intereses de grandes fortunas y corporaciones y fuerzas de su implantación en el país sin debate previo ni consulta popular. Cuando siguen los intereses de Merkel y Sarkozy en defensa de la banca alemana y francesa, basta de mentiras. Esto no es austeridad. No están trabajando para que sacamos todos de esta. No nos están sacrificando para estar mejor mañana. Pero son tecnócratas. Son ejecutivos al servicio del mismo poder financiero que nos ha llevado a esta situación. Esto no es más que una despiadada transferencia de riqueza del 99% que estamos abajo al 1% que nos pisa. Una renuncia a derechos adquiridos durante décadas.